¡Corten! ...y esos cascos, nuestra producción va a aumentar enseguida. No te muevas, ignora. Siempre se lanza de cabeza al peligro. Es un príncipe, como yo. Demasiado importante para arriesgar su vida. Mucho mejor de los hermanos Super Mario Servicio de Fontanería. Y lo que este lugar necesita es un superdesagüey. Así que ahí estaba yo, delirando con escorbuto. Lo único entre el tesoro y yo eran cien de los más feroces piratas que ha parido Neptuno. ¡Dios no me ama! Quiero ver qué ponen en las otras cadenas. Cómo se cambia esto del canal. Voy a enseñar a usarle el teléfono. ¡No, no, no! ¡Ah, perdido! ¡Ah, perdido! ¡Ah, Dios mío! ¡Mierda, señor Fortuna siempre su primera taza de té a las 8,23 exactamente! ¡Rápido tico! ¡Suscríbete a nuestro canal!! Gracias por ver el video.